Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. El regreso de Jesús. Nuestra reflexión la encontramos en el libro de Mateo capítulo 23 y el versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está hablándole a estas personas que están allí en la ciudad de Jerusalén y les dice que ya no lo van a ver más. Sí, no lo verán más porque Jesús se acercaba en los próximos días a su sacrificio en la cruz y después iba a ascender al cielo. No lo verían más porque también para ellos se acercaba una destrucción. Recordemos en el año 70 la ciudad de Jerusalén es destruida. No lo verían más porque rechazaron el reino de la gracia, que era la oportunidad al reconocer a Jesús y aceptarlo como su Salvador, como el que perdona el pecado. El Señor mencionó en el libro de Apocalipsis, a través del vidente Juan, en el capítulo 1 y el versículo 7, El Señor prometió volver y en Mateo 25 y el versículo 34 se van a presentar todas las naciones allí y el Señor les va a decir a los verdaderos hijos de Dios, Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esas palabras solamente se van a decir a aquellos que eligieron a Jesús como su Redentor. Pero esta generación no lo vería más. Desaprovecharon la oportunidad. Nosotros hoy tenemos esa linda oportunidad de reconocer a nuestro Señor como el Salvador, de reconocer que solamente en Él hay oportunidad de perdón. Yo no puedo recibir perdón de un ser humano. Es Él el que da ese perdón. Es Él el que da la oportunidad de entrar un día en el reino. Pero esta generación no lo vería más, sino hasta que dijeran, Ya viene. Recordemos en Juan 14, del 1 al 3, El Señor Jesús prometió volver y dijo, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él vuelve, apreciados. Él vuelve a esta tierra. La pregunta es, ¿Estoy preparado para su regreso? Estoy listo para decir, Señor, ven, como lo dice el Padre nuestro, venga a tu reino. Sí, podemos decir esas palabras, pero ¿Estamos preparados? ¿Sabes cómo estamos preparados? Si hoy estamos en relación con Él, estamos listos para esperarlo. Que así sea en este día. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.